Hola, soy el Dr. Guevara. En este video vamos a hablar de un problema muy común y es el problema de la postura mala. Como pasa el tiempo, muchas personas que están trabajando en un escritorio o pasan mucho tiempo enfrente de una computadora, su postura va empeorando y entonces lo que hay que hacer es crear un balance entre los músculos para traer esa postura a su posición correcta. La postura normal, si me ven de un lado, normalmente la oreja tiene que caer sobre los hombros, pero ahora lo que vemos mucho es que la cabeza está muy adelante y que los hombros se van rodando hacia adelante también. Y les voy a explicar esto cómo se ve. Muchas personas hay que tienen esta postura aquí, que tienen la cabeza muy adelante. También hay personas que tienen la cabeza para adelante y que los hombros los tienen hacia adelante también. Y muchas personas también se van agachando así un poco y entonces tienen una postura malísima. Y entonces lo que hay que hacer es crear un balance entre los músculos de atrás del cuerpo con los músculos de adelante. Ya que al tener la postura así, hay que traer la cabeza hacia atrás, fortalecer los músculos del cuello. Si los hombros están así para adelante, es porque los músculos del pecho están muy apretados, moviendo los hombros hacia adelante y también los músculos de atrás están muy débiles, que no pueden traer los hombros hacia atrás. Entonces en este video les voy a enseñar ejercicios bien básicos que puede hacer desde su casa para poco a poco ir mejorando su postura. Vamos adelante a los ejercicios. En el primer ejercicio va a poner sus manos atrás en la parte de la cabeza y al mismo tiempo que mueve la cabeza hacia atrás va a aplicar resistencias con sus manos. De esa forma se le hace un poco más difícil mover la cabeza hacia atrás y ejercita los músculos del cuello. La versión avanzada de ese ejercicio se hace boca abajo con la cabeza guindada de una orilla y lo que va a hacer es levantar la cabeza hacia arriba, dejando que la gravedad ponga resistencia. En el segundo ejercicio va a comenzar sentado moviendo los codos hacia atrás y cada vez que llega atrás va a apretar los músculos entre los homoplatos. Para la versión avanzada de ese ejercicio va a otra vez comenzar boca abajo y va a mover los codos hacia arriba apretando los músculos entre los homoplatos pero ahora va contra la gravedad. En el tercer ejercicio va a mover los hombros en una forma de rotación cuando llega a la parte de arriba quiere empujar un poco más hacia la espalda. En la versión avanzada de ese ejercicio comienza otra vez boca abajo y va a levantar los brazos hacia arriba lo más que pueda aguantando la posición de 3 a 5 segundos. Espero que comience a hacer los ejercicios hoy mismo. Si está enfrente de una computadora por mucho tiempo o trabaja en un escritorio, hágalos diario y va a ver una gran diferencia en su postura y también en la forma en que se siente al final del día. Si sigue con mucho dolor de espalda y está en el área de Atlanta, nos puede llamar al 678-223-3900 o nos puede encontrar en el internet. Nuestro sitio web es quiroprácticoanatlanta.com. Gracias por ver este video y le deseo buen día.